Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Hoy quiero compartirte mi alegría, la emoción que siento de poderte expresar estas palabras. Quiero decirte que en la vida de cada persona siempre hay un antes y un después, algo que viene y genera un impacto en la vida, de tal manera que cambia la forma de pensar, la forma de hablar y hasta la forma de actuar. Hoy te quiero decir que Alejandro Mendoza tiene un antes y un después, así como la misma historia de la humanidad habla de un antes y después de Cristo y así está dividida la historia de la humanidad, así también hoy te quiero decir que hay un antes en mi vida en donde todo era muy complejo, muy complicado, había situaciones de todo tipo que tenía que enfrentar desde mi interior hasta las cosas que externamente se venían presentando. Y luego viene un parteaguas en mi vida y comienza una vida distinta, el antes y después de Cristo. Es lo que te quiero decir el día de hoy, este mensaje que va lleno de esperanza, de fe y sobre todo con mucha sinceridad, con el deseo verdadero de que puedas también tú encontrar un camino, un propósito, un objetivo en la vida y que pienses que adelante para ti está preparado todo un escenario favorable. Sé que habrá dificultades, habrá problemas, conflictos, muchas situaciones que tendrás que enfrentar. Hoy la necesidad es muy grande en las personas, en el área familiar, en el área emocional, en el área psicológica, en el área laboral, en el área espiritual, en toda la parte integral del ser humano hay muchas necesidades que se tienen que atender. Las familias enfrentan muchos problemas y amenazan con desbaratar a esta institución que es la célula principal de la sociedad. Por esa razón yo te quiero decir que a partir de hoy te estaré dando mensajes, este tipo de videos a través de las diferentes redes sociales. Tú me puedes seguir a través de Facebook, a través de Twitter, a través de Instagram. También estaré en YouTube y tenemos un blog personal, Alejandro Mendoza Pastrana, en donde podrás tú encontrar todos estos mensajes que van únicamente con un propósito y un fin. No tiene nada que ver con un interés o un capital político, ni tampoco se trata de tener ganancias financieras. Por el contrario, a partir de hoy te expreso el deseo, el corazón sincero de querer aportarle algo a tu vida. Mi vida cambió a partir de que acepté a Jesucristo en mi corazón. He decidido seguir a Jesucristo, Él es mi Señor y a Él únicamente voy a servir. Todo lo que tú veas, todo lo que tú conozcas sobre tu servidor, únicamente tendrá como propósito mostrar el carácter de Jesucristo. Ese es el deseo en mi corazón que a partir de hoy realmente yo te pueda ayudar en algo. Que puedas sí ayudarte con una oración, con un consejo, pero también si está en mis manos el poderte ayudar para que puedas suplir alguna de tus necesidades físicas o familiares, con todo gusto lo voy a hacer. Estaremos trabajando arduamente a través de diferentes instrumentos. Uno de ellos es amor por el prójimo y ahí tú nos podrás seguir también a través del desarrollo de actividades que estaremos realizando con el único propósito de llevar el mensaje de Jesucristo. Yo ahí te dejo esta reflexión. Recuerda, es importante que también reflexiones cómo está tu vida, cómo andas en esta área, porque puede dar un giro completamente diferente de tu vida. Recuerda, el que quiere ser grande, primero sirve a los demás. Trata a los demás como quieres que te traten a ti. Los errores fueron míos, los aciertos son de Dios. Sonría, sonría y sea feliz. Nos vemos. Hasta la próxima.